Bueno, nuestro equipo, digamos. Nuestro equipo, eran seis aviones, seis pilotos. Estaba preparado las condiciones técnicas de aeronaves. Bueno, era lo que teníamos. Por supuesto que había mejores aviones. Pero era lo que teníamos, estaban bien mantenidos, bien preparados por nuestro personal y teníamos buen equipo. Cuando termina el ataque, ¿qué pasa? Ahí ponemos toda potencia y empezamos un escape con maniobras evasivas. Ahí veo el avión, el C-Hurry en inglés, que se aproxima a mi avión, tira el misil, un Cywinder L, y el misil me sigue durante unos segundos, explota debajo de la cola y me arranca la cola. Toda esta parte de la cola se va. Y les digo a mis numerales, me dieron, me llego, estoy bien. Miré de la maneja ahí, me fui. El equipo que usábamos era un buen equipo, muy actualizado, que tiene la característica de que mientras uno lo está usando con abrigo interno, el traje respira. Y cuando se moja, se cierran y queda intermeable. Cuando recuperé el conocimiento, estaba cayendo en paracaídas, inclinado hacia adelante, veía el estrecho de San Carlos, abajo mío, la isla Gran Malvina, la isla Soledad, y alrededor mío se estaba produciendo un combate aéreo entre los Harrier y los aviones nuestros. En esas condiciones, bueno, me despreocupé del combate aéreo y me preocupé por la supervivencia. ¿Usted tenía qué edad en ese momento? En ese momento tenía 43 años. ¿Cómo estaba conformada su familia? Bueno, tenía cuatro hijos, las madres, hermanos, es decir, toda la familia formada. ¿Y cuando va cayendo, independientemente de su preparación, ¿qué piensa? Mi primer pensamiento fue el agradecimiento a Dios, que me había sacado de eso. ¿Reso? Ni una hoja cae del árbol si no es la voluntad del Señor. Así que lo que tenía que pasarme, me iba a pasar. Hiciera yo lo que hiciera. Alberto, cuando usted decía, gracias a Dios, también tenía que ver con el asiento eyectable que permitió salvarle la vida. Sí. El asiento, gracias a Dios, funcionó, porque el cohete que tenía para actuar el asiento estaba vencido. Es decir, de los ocho aviones que teníamos en servicio, solamente había dos asientos eyectables en condiciones de operar. De los otros seis aviones, el cohete eyector había vencido por mantenimiento. ¿Qué lo esperó abajo? Bueno, abajo esperó un golpe en el agua que fue mucho mayor del que me imaginaba. Por suerte, el paracaídas, una vez que yo entré en el agua, se acostó sobre el agua, y a partir de ahí el paracaídas me arrastró hacia la costa. Cuando llegué, estaba terriblemente cansado. Digamos que pretendí pararme para salir caminando del agua. Imposible. Tengo que salir gateando desde el agua. El corazón me tiré ahí sobre la arena. El corazón parecía que se me quería escapar por la boca. Sentía la angustia de no saber qué pensaba su familia, de no tener noticias. Sí, sí, realmente sí. Teníamos nuestra casa al lado de la base desde donde habían salido. De hecho, mi señora Graciela había visto despegar seis aviones y había visto regresar tres solamente. Y al rato, el comandante de la escuadrilla la llama para decirle que Alberto no volvió. Mira, Graciela, conociéndolo Alberto, si logró yectarse, seguro que va a aparecer. Esas fueron las palabras del comandante para mi señor. Bueno, a partir de ahí, la emoción de volvernos a encontrar seis o siete días después. Como fue ese. Ese fue inolvidable, señor. Ahí llevamos, llevamos todos. Ahora lamentablemente no está. ¿Quién lo encuentra? En determinado momento, en el tercer día de caminata, veo un movimiento de vehículos. Pararon en un alambrado 100 o 200 metros, saltó uno el alambrado y se vino caminando hacia donde estaba. Me dio la mano, sonrió, me preguntó cómo estaba, qué necesitaba, y le dije. Y le dije, un piloto argentino que cayó el día 21 de mayo, y me dijo, sí, sé que en este lugar han habido combates y que hay muchos aviones perdidos, pero no se preocupe que nos vamos a ayudar, lo que necesito. Me llevaron en el vehículo a la estancia, me asignaron la mejor habitación de la casa, una ducha, ropa limpia. Realmente no hicieron diferencia. Si hubiera sido un inglés a un argentino. Por supuesto, de esta guerra no hablamos, hablamos de familia, hablamos de hobbies, hablamos de situación económica de la isla, de trabajo. Y cuando tocamos el tema hobbies, resultó que compartimos exactamente los mismos hobbies. Eso también es increíble. ¿Volvería, Madunas? Sí, me gustaría volver, pero me gustaría volver por la puerta grande. Es decir, en un avión naval, invitado por autoridades de la isla. Esa es la forma en que me gustaría volver. Eso sí me gustaría.